6 autos que deberían regresar, 6 autos que considero realmente y muy fuertemente bajo mi perspectiva y bajo mi opinión que deberían darle otra oportunidad para que se traten de adaptar a las nuevas tendencias, a las tecnologías y a los nuevos tiempos que nos aferran en la industria del automovilismo Los autos, hay buenos, hay malos, hay algunos que deberían irse y hay algunos que deberían volver, deberían regresar Paralelarnos los días para alegrar el parque de automotor mundial y por supuesto ser autos interesantes que reinen en ventas que sean alguna de las mejores porque se nos fueron algunos buenos autos y lamentablemente mucha gente sufrió, mucha gente lloró, muchos fanáticos estuvieron realmente decepcionados de sus marcas cuando dijeron que su auto favorito iba a dejarse de fabricar pero también eso da una ventana, una oportunidad a que tal vez algún día regresen por todo lo alto y sean reconocidos por fin como las grandes joyas que fueron o que tal vez pudieron haber sido mucho mejores para ser ofrecidas en estas épocas Es por eso que a continuación permíteme presentarte 6 autos que considero yo que deberían regresar Número 6, Toyota FJ Cruiser ¿Quién no ha visto? ¿Quién no conoce? o por lo menos ha visto por internet una FJ Cruiser Esta era una de las camionetas de Toyota más interesantes que había Ahora solamente vende camionetas interesantes, pero la FJ Cruiser solía resplandecer dentro del montón Todas estas solía ser la mejor Si bien es muy aburrida por dentro, muy mal equipada para los estándares de calidad de hoy en día La FJ Cruiser era puro coraje, pura sangre 4x4 Esta camioneta, esta máquina era realmente capaz de llevarte a donde tú quisieras sin problema Mucha fuerza, un enorme motor, no veía distinciones Aquí no había que grandes equipamientos, ni que grandes tecnologías Esta era un motor gigantesco, 4 llantas con tracción las 4 Muy buena mecánica y por supuesto lista para que te la lleves a viajar por todo tu país o el mundo si quisieras Lamentablemente un día Toyota dejó, decidió dejar de fabricarlas Y por supuesto muchos fanáticos lamentaron esta decisión profundamente La Toyota FJ Cruiser tal vez no se moldaba tanto a la visión que Toyota tenía para su futuro más inmediato Que era vender un poquito más generalismo, camionetas más generalistas y por supuesto con mayor nivel de ventas La FJ Cruiser tal vez no coincidía mucho con estos estándares o con estas visiones que tenía Yo considero profundamente que si actualizan la FJ Cruiser, si la hacen estar en los estándares de hoy en día Llena de tecnología y siendo muy interesante con sus puertas suicidas, con sus motores grandes Y siendo tan icónica y característica como siempre lo fue Sería grandísima en ventas, en preferencias y en admiración a nivel mundial La FJ Cruiser tenía mucho camino por delante En lugar de haberla retirado, debieron haberla actualizado para que sea más deseable Y tal vez quien sabe, una de las mejores en venta de su llenamiento Pero no, la retiraron y yo considero que debería regresar por todo lo alto Número 5 Chevrolet Cruze, pero esta vez bien hecho Porque el concepto del auto es bueno Es un auto bonito, es un auto atractivo, es un auto bien comercializado Bien lleno de tecnología, bien interesante y suficientemente generalista como para que le guste a todo el mundo El Chevrolet Cruze fue un buen concepto porque nos traía un auto muy atractivo Muy bonito por un precio interesante No pasaba de los 16, 17 mil dólares este modelo cuando nuevo Lamentablemente comenzó a traer muchos problemas en temas de desgaste En temas de que era un auto poco confiable al pasar los años Yo creo que si lo rediseñan, lo hacen bien, lo hacen con ganas Y con mucho cariño pensando en satisfacer a los clientes El Chevrolet Cruze que ya tiene mucho público cautivo Que ya tiene mucho público que lo compraría sin pensar Considero yo que regresaría también por todo lo alto El Chevrolet Cruze nuevamente es un buen concepto de auto generalista Atractivo, bonito, llamativo e interesante Que estoy más que seguro cambias de uno convencería para comprarlo Ya que en su momento convenció a muchas personas Y tal vez quien sabe, Chevrolet esté guardando el nombre, el modelo, la inspiración del Cruze para más adelante Pero por lo pronto no se sabe y no tenemos oficialmente ninguna clase de noticia que nos diga Si el Chevrolet Cruze va a volver Pero por lo pronto podemos saber que yo debería, considero que debería volver Porque volvería por todo lo alto realmente Número 4, Nissan Juke El Nissan Juke no ha sido descontinuado de manera oficial de todo el mundo Pero si de América Latina Y yo considero que debería volver Hace muchos años ya que la Nissan Juke no se comercializa ni siquiera en México Que tiene uno de los parques automotores más variados de toda la región Ni siquiera en México lo consigues Lo consigues en Europa y en algunas otras partes del mundo contadas con los dedos En América Latina se vendía Pero al parecer y tal vez no tenía suficientes ventas O no tenía suficiente movimiento o reacción de parte del público latinoamericano Como para que se siga vendiendo en esta parte del mundo Y en cierto momento se comenzó a dejar de comercializar Yo considero que ahora que está tan bonita, tan llamativa y tan interesante Como lo podemos ver en pantalla Porque realmente es noche y día en comparación a lo que era antes Es comparación a lo fea que era O tal vez que no se podía entender su proposición de diseño Ahora tiene una propuesta de diseño mucho más clara Que yo considero ahora muy válida Y es por esto que además también digo Que me gustaría que volviera la Nissan Juke Ya sea la versión estándar, la versión turboalimentada Porque de fondo era un auto muy, pero muy interesante Muy especial Tal vez incomprendido por el público O tal vez no nos dieron la oportunidad o el tiempo De aprender a quererla Nissan Juke Número 3 Subaru Tribeca Tres filas de asiento Un motor boxer de 3500 cc Con muchísima potencia, mucha fuerza Era lo mejor que vendía Subaru a la fecha Hace ya unos 10 años que no está con nosotros la Subaru Tribeca Y en el mundo en general Este auto era la insignia, la bandera, el estandarte de la marca japonesa para el mundo Era mucho más que la Forester Pero parece que sus ventas no fueron suficientes como para justificar la existencia de este auto La existencia de este modelo Y si bien ahora Subaru nos ha traído la Evoltis Que es una digna reemplazante A mi me gustaría que vuelva la Tribeca como tal Tal vez con el mismo diseño un poquito más actualizado Por supuesto Pero que respete el mismo alineamiento Misma alineación Y mismo concepto de la Tribeca Quiera tratar de hacer un auto de lujo de Subaru Pero por supuesto con siempre Las mismas características técnicas brillantes de la marca japonesa Si bien y nuevamente repito La Evoltis está bastante, pero bastante buena Me gustaría que trajeran un segmento aparte para la Tribeca Algo muy interesante Tal vez podría traerse en el futuro O tal vez yo también solo pienso Que es un auto que realmente debería regresar Número 2 Mitsubishi Lancer El Mitsubishi Lancer es sin duda algunas Uno de los más grandes dolores que hemos sufrido Los entusiastas de los autos hace no tanto tiempo Porque nos dejaron de producir hace no mucho tiempo El Mitsubishi Lancer es un auto genérico Generalista de 4 puertas Para 5 ocupantes Motor delantero Muchas veces 1600 centímetros cúbicos Muchas veces 1800 centímetros cúbicos E inclusive tiene sus versiones deportivas Turboalimentadas como el Mitsubishi Evolution Pero el Mitsubishi Lancer Regular El normalito dejó de funcionar Dejó de existir Para dejarnos un gran alineamiento de camionetas De parte de Mitsubishi Está bien Si quieren hacer su modelo de negocio Así está bien Pero yo considero que el Lancer debería volver Porque muchos lo extrañan Número 1 Mazda RX-8 La Mazda RX-8 fue el modelo deportivo Por excelencia de Mazda Por muchos años Quiso hacer algo diferente Quiso ganarle a todo el mundo Y su propuesta fue prácticamente perfecta A no ser Y lamentablemente Tomaron esta decisión De ponerle un motor Súper complicado El Mazda RX-8 Hubiera sido realmente un éxito A nivel mundial Lamentablemente lo fue Pero para muy pocas personas Debería volver repensado Y rediseñar Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí De manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Gracias por ver el video Gracias por ver el video